buenos días hoy te voy a mostrar cómo sacar una foto con temporizador en tu samsung p 2 7 10 solid para eso hay que entrar en la cámara pulsamos en abrir y ahora para activar el temporizador tenemos que pulsar una vez abajo porque lo podemos ver aquí o una vez a la izquierda si tenemos el teléfono en otro modo así y con esto aparece el temporizador este temporizador tiene tres opciones 2 5 y 10 eso significa que la foto saldrá en 25 en 10 segundos desde el momento que pulsemos vamos por ejemplo a elegir los dos y ahora sacamos la foto vemos la cuenta atrás y cuando llega a cero se saca la foto y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal